Hola mi gente, como me les va? Sean bienvenidos a un juego nuevo Esto pues ya saben es domingo, vamos a hacer algo casual Y les voy a mostrar un juego que quiero que me digan si les gustaría como serie Este juego es el No Man's Sky, vamos a iniciar una partida en modo creativo Para que vean todo el modo de creación, exploración y todas esas cosas Para que luego me digan si quieren que hagamos un modo historia con esto El juego, bueno ya les dije, se llama No Man's Sky Y básicamente se compone de buscar universos y pues asentarse en esos universos Y poder hacer cosas, universos, inciso planetas Es un juego muy entretenido que te puedes meter muchísimas horas acá jugando Y en su modo que no es sandbox, porque ahorita vamos a jugar sandbox Y van a ver todas las cosas muy facilitas de hacer Pero en la forma que no es sandbox, básicamente tenemos que buscar recursos Crear tecnologías y lograr construir y mantener en pie todo lo que podamos construir Entonces, lo que quiero es mostrarles para que ustedes me digan si el juego les gusta Este es un juego bastante viejito Van a estar viendo unos jalones porque mientras carga los planetas pues deja bastante jalones Es normal, ok, es normal, tranquilos Tuve que bajarle bastante los gráficos y esas cosas Porque si, si consume bastante Este juego pues está un poco mal optimizado, ok Pero bueno, se va a ver bastante bien Según yo Vale, aquí estamos En un planeta, en el inicial No nos vamos a quedar acá porque les quiero mostrar un poco Además estoy viendo que hay radiación Pueden ver a la izquierda En la izquierda, en la esquina Ah, en la esquina inferior izquierda La vida Y que hay radiación en esta zona Así que vamos a subirnos a la nave Y vamos a buscar otro planeta para mostrarles más o menos como es Ok Vale Ahí despega la nave Se maneja bastante como el culo porque se maneja con el mouse Pero bueno Vamos hacia arriba Y vamos a salir de la De la atmósfera para buscar otro planeta, ok Se va a pegar un poco mientras sale de la atmósfera No se preocupen, es normal Vamos a salir y vamos a buscar otro Otro planeta Que esté interesante, ok Vale Para allá hay uno Ah no, mentira Vale, vamos a girarnos un poquito Para ver el planeta del que venimos Que es este Venimos saliendo de este planeta Que se ve totalmente rojo, lo ven Ok, vamos a ver si así acá Vale, si acá hay otro Que se ve un poco más normalito, eh Y tiene una estación espacial acá arriba Las estaciones espaciales sirven para ubicarse más que todo Y debería haber otro por acá, eh No se ve otro, eh Ah, si la nave puede disparar, por cierto Vean La nave puede disparar Y romper las rocas que están de frente Y de paso conseguir recursos, ok Y después les voy a mostrar un poco más Sobre esto de conseguir recursos Pero bueno Básicamente eso es lo que hacen Hacia acá está el sol De este De este De este sistema Ok Y si queremos ir hacia algún lado Vamos hacia allá Y vamos a encontrar otros sistemas diferentes Cosa que de momento no vamos a hacer Solo les voy a mostrar un poco Vamos a ir hacia este Hacia este planeta Con la C podemos escanearlo Para ver más o menos que tiene Ok Y se supone que podríamos verlo Vale Vamos a ir hacia allá Esto es la La velocidad turbo O la propulsión fuerte Que pues básicamente Se va gastando En el modo que no es sandbox Si se gasta Y Pues es un problema, ok Pero De momento vamos a viajar Hacia este planetica Vamos hacia allá Y vamos a entrar En la atmósfera de este planeta Y ver que tal está la cosa acá Se ve bastante oscuro Se ve bastante raro Pero Esperemos que no es tan hostil Como el otro El otro estaba muy hostil Como para Como para sentarnos Vamos a ver si este está Un poquito mejor Casi siempre hay Tres Tres o cuatro planetas Juntos Y Siempre hay uno Que está mejor que los otros Esperemos que este sea el caso Si no nada más Nos vamos a sentar Para yo mostrarles Un poco como es A mi El tema de la astronomía Me gusta bastante Que es astronomía Y no astrología Ok La astrología es una mamada Pero la astronomía A mi me gusta bastante El tema Y Casi siempre Pues estoy viendo Cosas sobre eso Y pues como me gusta bastante Pues Está bastante bien Este juego me gusta Me gusta mucho Por ese tema Por el tema de la astronomía Y porque pues Ya no vamos a estrellar Y no hemos entrado Ya entramos a la atmósfera Ven que se quita el fuego De alrededor Vale No se ve tan mal El planeta Va a dar unos cuantos jalones Mientras carga el planeta No se preocupen Vale Vamos a ir hacia aquel lado A ver Creo que la velocidad No la puedo usar acá Tendría que estar más arriba Pero bueno No pasa nada Quería usar la velocidad rápida Lo que estoy buscando es Donde está la zona Que está de día Pero bueno No importa Vamos a ver una cosa Vamos a buscar Una zona cómoda Vale Acá hay algo De hecho Vamos a ver Que carajos es Pero vamos a ver Que es Vale Estas son cosas Que se van descubriendo También después Se pueden hacer cosas Acá Así que Ya esto lo vemos De momento Vamos a buscar Un lugar donde sentarnos Porque lo que quiero Es mostrarles Las bases La tecnología Todo lo que tiene que ver Con el universo Y con la forma De sobrevivir Las tecnologías En general Vale Que buena nave Vale Acá hay una nave Estrellada Pueden ver Obviamente No se puede aprovechar Pero pues Ahí está Vamos a sentarnos Acá debajo Entonces Ya que esa nave Está ahí Nos va a servir Para hacer buena Buena vista ¿No? Vamos a Bajar la nave Por acá No se manejar Compa Vale Tranquilos No está disponible La secuencia De aterrizaje Porque No sé por qué Ya ojo Ok No quería No mamón Vale Ahí estamos Vamos a bajarnos Toxicidad externa Vale Vamos a ver Vamos a ver Cómo está La planeta Este Con suerte Está un poco Mejor Nada más Para mostrarles Un poco Vale No Si es tóxico Si hay Si hay radiación Pero bueno Vale Les voy a mostrar Esta pistola Lo que hace Es extraer recursos Todas estas cosas Se van Se van mejorando Les voy a mostrar Como Vale Acá podemos ver Exotraje Herramientas No sé qué Esto es la pistola Y acá Podemos darle Con la E Y mejorarlo Con herramientas Distintas Ok Lo que necesitamos De momento Es este Un manipulador De terrenos Se lo agregamos Estas piezas Obviamente Si no fuera Modos sandbox Tenemos que crearlas Esa es la parte divertida Ok Esta parte también Hay que crear dos Porque lleva dos Y cuando terminamos De hacer eso Ya el arma Tiene Una función nueva Lo ven Esta función nueva Es para esto Ya les voy a mostrar Vean Acá hay un Si le doy con la C Puedo ver que acá hay un Asentamiento de recursos O un poco de recursos No A saber qué putas recursos son Pero bueno Aquí hay recursos Depósito de recursos Que es sal Ok Ya con esta arma mejorada Yo le puedo dar E irlo recogiéndolo Lo ven Vamos recogiendo El recurso este Que pues este recurso De sal Creo que se utiliza Para hacer baterías Y cosas Ok Pero bueno Ya después Lo vamos a estar viendo Si les gusta el juego Y lo hacemos serie Lo vamos a estar averiguando Este es un juego En el que vamos a tener Que averiguar bastante Pero bueno Vale Recogemos todo Y ya ahí queda Ya ahí queda el agujero O sea ya quedan Recursos obviamente Pero nada más les estoy mostrando Como pueden ver Hay bastantes animales Bastantes tipos de animales Y después Pues vamos a ir viendo eso Pero De momento Que se me hizo la nave Verga Allá se me perdió Allá está Allá tiene un puntito Mi mouse Es un poquito nervioso Así que si ven Que muevo la cámara Muy rápido Es por mi mouse Lo siento Tiene como el DPI Muy alto Y no hago nada Con bajarlo No sé por qué Vale Esto lo que tenía Eran recursos Ahora vamos a Ir hacia la nave A la verga Esa madre me tiró Un putazo Vale Entonces Tenemos esa nave Grandota ahí Que me gusta Vamos a ver si Acá arriba Hacemos la base De nosotros Ok Les voy a mostrar La creación de bases Y estas cosas La Cómo se consigue Energía Y esas cosas Ok Les voy a mostrar Eso primero Así que Vamos a la Z Y aquí tenemos La forma de hacer Las cosas Tecnología Portátil Necesitamos poner Algo que nos Que nos asiente Ok Así que Necesitamos el ordenador Ordenador de la base Que esto nos sirve Para referenciar Que acá va a estar Nuestra base Y ya poder Abrir todo el modo De construcción Vale Ponemos esto Le damos Y registramos Ok Esto es un registrador De cartografía O algo así Se llama Por ahí pasa una nave Por arriba Y reclamar base Ok Al reclamar la base Ya esto muestra Un punto en el que Estamos nosotros Y está nuestra base Y a los demás jugadores Porque esto tiene Multijugador Solo que esta versión No lo tengo activo Podrían ver Que esto es nuestra base Ok Vale Y ya esto Nos abre la opción De que con la Z Podemos abrir El modo de construcción Ok Acá nos da la opción De estructuras Tramos Especializadas Básicas Grandes Pequeñas En especializadas Lo que hay son Cimientos Y esas cosas Vale Pero Creo que Bueno Esto es una base Grandota Esto es para Para poner una base Encima Pero No vamos a utilizar Esto Sino que vamos a utilizar Otra cosa Ok Así que debe en un instante Que me voy para atrás Y vamos para Grandes Grandes Y esto Es una Digamos que una base Central Pero vamos a buscar La cuadrada Que me gusta más Por acá está Hay un montón De cosas Que se pueden hacer Ok Para que sepan Pero esto Esto es lo que estoy buscando Esta base cuadrada Es la que estoy buscando Para iniciar Ok Vamos a poner esto Acá Vale Al construirla Pues obviamente Para nosotros es fácil Porque estamos en modo sandbox Pero En modo de construcción Acá te dice Vale De hecho te lo dice bien Te dice cuántos recursos necesita Acá Este necesita recursos Acá a la derecha Lo dice Ferrería pura Lo ven Vale Ok Por acá hay pasillos Por ejemplo Que se pueden poner en los lados Ese mismo Puta madre Se me ocurrió Ajá Grande Este Vale Estos pasillos Así los podemos ir poniendo Ok No sé por qué No me deja ponerlo No es No disponible Posición No sé qué Ah ok Ahí Ahí sí Es cuando él quiere Ok No sé Vale Esta no va a ser la entrada principal Así que vamos a poner uno acá Vale Vamos a ponerle otro más Y después Acá pueden ver Que hay unos tipos de cosas interesantes Vamos a poner una cúpula De estas acá Vale Ahí así Y ya les voy a mostrar Cómo se ve Parece un pito Sí Yo sé que parece un pito Pero No es un pito No se preocupen Vamos a poner una puerta Puerta normal Acá para poder entrar Obviamente Vale Y por acá Hay unas escaleras Para poder hacer el ingreso Más fácil ¿Vale? Ahí Así Vale Ahora Les voy a mostrar un poco Cómo es por dentro Vale Acá por dentro Pues obviamente Acá la radiación no afecta Y esas cosas no afectan Y por acá pueden ver Que esta cúpula Lo que hace es mostrar Todo alrededor Yo lo que hago Es poner la cama aquí Se ve bonita La cama no se usa Ok No es utilizable Pero bueno Es lo que hay Ahí pueden ver Que lo de la esquina inferior izquierda Se quitó Porque dentro de las bases La radiación El frío El calor Todo eso no afecta Pero que lo que pasa Pueden ver que las puertas No se cierran Y no hay luz ¿Por qué no hay luz? Bueno Muy fácil Porque este juego Se apega mucho A una realidad Que es muy interesante Ok Entonces Vamos a necesitar Poner electricidad Así que vamos a Que edito Hombre Con esa nave Vamos a buscar Estructuras No Tecnología Tecnología Vamos a buscar Por acá Generales No me acuerdo Ya les digo Esperen un momento Especializada Tampoco Industrias Energía Acá De energía Y acá tenemos Varias opciones De Cómo conseguir energía La más fácil Rápida Y rentable Es la energía solar Obviamente Así que ponemos Un panel solar Que no son simples Paneles Son una maquinita Que hasta se mueve Para buscar La mejor opción De electricidad Vale Entonces ponemos esto Ponemos Aquí Vale Ahí Y este otro Por acá Ahí Vale Ahora Acá pueden ver Que está la opción De cables ¿Por qué? Porque pues Obviamente Se apega a la realidad Y hay que hacer Un circuito Ok Hay que pegar Este con este Este Con este Este Con este Y estos dos Conectarlo Uno con el otro Para que la energía Pues obviamente Todo lo que generen Vaya a un solo lado ¿Qué necesita? Un circuito De energía solar Para funcionar Pues una batería De toda la vida Así que acá Hay una batería Ponemos esta batería Pogámosla aquí En el medio Vale Para almacenar Ahí Vale Ahí está Y Cable Obviamente Tenemos que conectarle Un cable Lo podemos conectar Al haber hecho Un circuito redondo O cerrado Podemos conectarlo A cualquiera De todos los paneles Y va a funcionar Conectamos este Acá Vale Y luego De la batería Salimos con Un cable Hacia la base Tenemos que ir Haciéndolo a pocos Puta madre Con esta gente En el centro Vale Ponemos aquí Ponemos acá Ponemos acá Queda chingada Acá Y nos bajamos ¿Qué es lo que pasa? Bueno Esto tiene enchufes Acá a los lados Entonces podemos poner Cable Acá Luego acá Y luego Conectamos acá Vale Conectamos Pongámoslo acá Aquí Verga Bueno no importa Y conectamos aquí Vale Esto que hace Bueno Electrifica Toda la casa En general Vale Y aquí Podemos entrar Y pueden ver Que aquí Hay luz Ok Todos estos son LEDs de luz Ya hay brillo Y vamos a subir Para que vean Que está funcional 100% Al darle a la E Nos va a mostrar El estado operativo Cuanto tiempo Lleva generando Y cuantos kilovatios En la vida real Aquí es un KPS Que no sé Que significa Sinceramente Pero cuantos KPS Está generando Y acá la batería Si le damos Nos dice Cuanto ha almacenado En este tiempo Está almacenando Hasta ahorita Tiene un tiempo De carga Completo De 2 minutos 20 y algo Y lleva un índice De carga De 41% Vale Esto que significa Bueno Siendo una base Chiquita Y que no tiene Muchas cosas Que consuman Pues una batería Nos va a ser suficiente Para mantener La energía Encendida En el módulo Durante todo el tiempo Que se nos haga Necesario Ok Así que bueno Les voy a mostrar También el modo De decoración Y esas cosas Porque es importante También Para que lo vean Vamos a poner Una cama aquí Como hacemos Bueno Z Buscamos Para atrás Para atrás Buscamos El modo de decoración Que no es acá Es acá Decoración Acá iluminación Lámparas Todas esas cosas Cosa que no necesitamos De momento Aquí Que alcomanías Que son una tontera Interiores Y decoraciones Como tal Ok Vamos a irnos A decoraciones Y vamos a interiores Y buscamos La cama Ok Por acá está Hay de todo Mesas Sillones Sillas De todo Muebles Pueden ver Que hay de todo Computadoras Táctiles Todas esas cosas Esto es un escritorio Y acá está La cama Ok Como se le da vuelta No me acuerdo Creo que es con la R A ver Ajá Ahí ¿Verdad? Ponemos la camita Por acá Digamos que la ponemos Digamos que la ponemos Por acá Ajá Ahí Salimos del modo Construcción Y pueden ver Que la cama Queda ahí No es utilizable Repito No es utilizable Pero estaría bonito Tener una cama así En una cúpula Que se vea Para todos lados Pero bueno ¿Qué más hay por acá? Bueno Lo que podemos hacer Aquí es No necesitamos comer Por alguna extraña razón Es lo único En lo que no le veo Realidad a esto Pero bueno Tenemos Modos de Déjenme que busco Dónde era No era tecnología Ni estructuras Era tecnología ¿No? Déjenme que busco un poco Porque no recuerdo bien Perdón gente Acá Acá Modo de cultivos ¿Vale? Modo de cultivos Podemos buscar acá Y encontrar Pues bases Básicamente En las que podemos Sembrar plantas ¿Ok? O podemos simplemente Sembrar plantas Pero necesitamos Una zona O una base En la que podamos Sembrar cosas ¿Ok? Pero también Podemos hacer ¿Cómo se llaman? Invernaderos Por decirlo Alguna forma En la cual Podemos sembrar plantas Que nos pueden servir Para hacer Algún tipo de De fabricación Que necesitamos hacer ¿Ok? Así que nada Gente Creo que es poco más Lo que les tengo que mostrar A ver Los animales También se pueden matar De las armas Son funcionales Y tal Pero bueno Básicamente Este es el macro De lo que es Ok Empezó a llover Y me empezó A lag el juego Que de hecho El juego da un poquito De lag Está muy muy mal Optimizado Y bueno Es lo que hay Pero bueno Ya les mostré Un poco por encima De cómo es que va Y para que ustedes Tengan una idea De cómo es el juego Por si les llega a gustar Me lo pueden poner En los comentarios Decirme si les gusta Y vemos A ver si lo hacemos serie A Resident Evil 4 Le queda muy poquito Y hay que buscar Una serie Que lo sustituya O por lo menos Una serie Que cubra Un día a la semana Ok Entonces si les gusta Este juego Lo puedo meter Igual el siguiente domingo Seguramente les voy a mostrar Otro juego más Que puede estar interesante Y así Ok Estoy esperando al SnowRunner Me lo estoy descargando Ya casi lo tengo listo Pero me lo estoy descargando A poquitos Lo siento gente Pero como no tengo internet Entonces me está Me está acabando la vida De esa madre Me está jodiendo la vida Pero ya pronto Ya prontito Voy a tener el SnowRunner También Que es un juego Que si quiero meter Como serie Entonces ya veremos Ok Pero nada gente Muchísimas gracias Por ver el video Si le pueden dar like Suscribirse Se los agradecería un montón Como siempre les digo Creo que debería empezar A decirlo al comienzo Y no al final Pero bueno Por aquello Que la gente no llegue al final Y bueno Nos vemos mañana Con un video nuevo Adiós Y recuerden Díganme Si les gusta Adiós Ahora si me voy